En un hábito. ¿Hábito? ¿Qué es eso? Es darle el gusto a la lectura y solo lo podremos conseguir practicando. Así que desde hoy, niños, jóvenes, profesores, empecemos a leer. Nunca dejaremos de aprender mientras podamos leer. Gracias. Hoy se inicia una nueva ilusión, por decirlo así, entre comillas, de que sea un año lectivo realmente satisfactorio, que se tenga un desarrollo, así como hoy vivimos, por ejemplo, en la Escuela Presidente Franco, inclusive ya conmemorando poco los 100 años que le corresponde a esa institución tan noble. Y, bueno, que se desarrolle con toda normalidad, con mucha armonía y con mucha alegría, así como te dije, que hoy estábamos vivenciando en esa institución educativa, por lo que es un poco la prédica que se tiene hoy para que permanezca eso en una institución educativa, que sea armónico, alegre, solidario, honesto. Son valores un poco que también desde esa instancia yo creo que se puede ir solicitando y haciendo que también se tenga una participación, inclusive con todos los actores educativos y principalmente también con los padres, ¿verdad?, que sea soporte en este caso, este año, principalmente en la educación de nuestro país. Según las estadísticas del RUE, que es el registro único del estudiante, sí tenemos cifras que no quiero decirte ahora por lo que a lo mejor puedo emitir opiniones que no se adecuan a la realidad. Entonces, sí, es un porcentaje muy elevado que están asistiendo a clases, inclusive ya aprovechando un poco también esto, desde ayer a la tarde ya están acá los camiones con el cargamento de aquí de escolar que se están siendo repartidos en toda la institución educativa del departamento, sea hoy o mañana o pasado que llegue, pero va a llegar a las instituciones educativas. También, en un caso dado que haya más matriculados en una institución educativa, eso se replantea, se eleva a la instancia y se vuelve a dar un nuevo cargado en el RUE y a los que faltan realmente en los primeros días de marzo, se les estará proveyendo ya de los kits a los alumnos.